Son las 8 y 21 y vamos de camino a San Cristóbal a ver el proyecto. Es importante en este punto, cuando tenemos un terreno que ya tiene una casa, ya tiene una estructura y queremos algo arriba, poder tener discernimiento para poder evaluar cuál es el camino más conveniente. Siempre y cuando podamos aprovechar la estructura que ya tiene, es un plazo. Estamos aquí en Nihua y es muy importante notar que en cada pueblo, en cada zona, tiene sus virtudes. Y esas virtudes de ese amor que tenemos todos por nuestra tierra, tengo que tratar de venderle o rentarle a los que comparten ese mismo cariño por ciertas ubicaciones. Cuando trato de rentarle o venderle al cliente equivocado, es cuando estoy rentando o vendiendo a la gente que no tiene historia aquí en Nihua. Lo primero que vamos a hacer es poder darnos cuenta nosotros mismos si la estructura aguanta o si no. Eso es lo primero, mire. Yo tengo que llevarme de lo que se está viendo. Cuando yo veo techo de zinc en una estructura, lo que me está diciendo es que ellos no tenían suficiente dinero para... Para terminar la construcción. Para terminar. Echar el plazo. Entonces, si no tenían suficiente dinero para terminar, es muy probable que en el subsuelo, cuando comiencen, hayan tratado de ahorrarse como lo más que se pueda, porque no tenían dinero. Exacto. Y si iban a hacer una casa de un piso, pues sencillamente se iban a limitar a hacer una estructura que me aguante un piso. Porque por lo que veo, no tenía mucho dinero. Lo que quiero decir con esto es que cuando voy a hacer un segundo piso, no me puedo confiar de estos muros. Totalmente no. Porque yo no sé lo que hay de aquí abajo y posiblemente, quizá como había poco dinero, aquí abajo se limitaron a lo básico para que funcione con un zinc o con una pequeña cosa. Eso me lo dice lo que estoy viendo. Pero por otro lado, cuando ves esto aquí, esta viga que está aquí, veo que la viga que pusieron aquí es sumamente grande. O sea, una viga de este tamaño, con esa cantidad de varillas, sí me da para yo aguantar otro piso. Entonces lo que hay es una incoherencia entre la cantidad de hormigón que vaciaron aquí y lo que ellos tenían ahí. En resumen, ellos aquí no tenían un plano, porque por un lado le están quitando demasiado y por otro lado le están poniendo demasiado. Eso también lo veo por ese tipo de columna y también lo veo propiamente aquí adelante por esta viga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no hubo algo técnicamente hecho y el suelo aquí ya se inunda, o sea, que tiene deficiencia, yo tengo que cuidarme la salud. O sea, de los apoyos que haga, reforzar lo que ya tengo. En resumen, reforzar lo que ya tengo. No puedo confiar en eso, no puedo confiar. El objetivo, ¿qué quieren hacer? Nosotros queremos, para la casa que está ahora, poner la monita, normal, sencilla, y arriba dos departamentos, si es posible. O sea, una segunda dividida en dos departamentos ahí. Una segunda dividiendo, ¿qué más? Yo quiero que eso se haga como privado. Quiero decir, las paredes, tú sabes que ahí hay como, hay tres casas, rodeado de casas está, y al frente está la calle. Al rededor. Entonces, los vecinos, yo quiero que eso tenga un muro privado, que no se vea nada. Sí, lo entiendo, por la privacidad. Que las entradas sean lo más cómodas posible, no importa si sea del lado, del lado, no sé decirte si, del lado que más espacio tiene, yo pienso que es el de izquierdo. El izquierdo. Sí, si se pueden hacer entradas ahí, también es bien, o se puede hacer una marquesina ahí, también es bien para las futuras personas de arriba. Pero también eso, tenemos pensado en el futuro como venderlo. ¿Venderlo? No para quedarnos con ella. Pero venderla completa, Yaisa. Las tres, sí, primer las tres. Ok, abajo, arriba, al final la van a vender, con el tiempo. Tú miraste un poquito la zona, quizá la vas a mirar más tarde. Tú crees eso hecho ahí, después de visto ahí, o antes, y me lo puedes decir ahora, Pierre. No sé, ¿tú crees que eso tenga salida? O sea, las casas listas y después en el tiempo, cuatro o tres años. No va a tener salida. No, Yaisa, no va a tener salida. El trabajo en la evaluación, Yaisa, en esta visita, es lo más crudo y real posible. Cero especulación. Entonces uno dice, Yaisa, por ejemplo, vamos a verlo así. Cuando yo tengo la casa, la gente no me están comprando solamente la casa. Me están comprando el entorno. O sea, me están comprando el lugar con todo lo que lleva la ubicación. En una ubicación hay cosas que favorecen y hay otras cosas que son problemas. Normalmente el que va a comprar, que ya se decidió, porque está decidido vivir ahí uno, dos, tres, cuatro, veinte años. Entonces el dinero que va a dar es mucho y tiene mucha opción en la parte de esta. Entonces, ¿qué pasa, Yaisa? Cuando yo voy a hacer una casa de tres habitaciones, posiblemente se me va a llevar dos mil trescientos cuarenta blogs. Esos dos mil trescientos cuarenta blogs, yo los ponga aquí, en Igua, donde estábamos, con esta circunstancia y esta realidad, o los ponga en otra zona. Al final, en materiales lo mismo. Lo que hace que el valor suba del material es donde estoy sembrando la semilla. ¿Dónde estoy portándolo, bro? Sí. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos, Yaisa, y supongamos que el blog me costó un peso. Si yo cojo el blog y lo pongo en Haití, el negocio, el precio del blog baja. Pero yo cojo el mismo blog y lo pongo en la parte de Holanda, el dinero, el precio del blog sube. ¿Me entendió? Sí. ¿Es el mismo blog? Sí. Lo que está cambiando. Yo quería preguntarte antes que todo. Entonces, no es el negocio como tal que el objetivo, Yaisa, para vender, sea porque es que el entorno está lastimado. Sí. Eso es. Vamos a mencionar por lo que veo que el entorno está lastimado. Y vamos a comenzar con el primero. Es la accesibilidad. Cuando la accesibilidad da problemas, el nivel de inseguridad sube. Una gente nueva que me vaya a comprar no quiere. Quizás las personas que nacieron aquí, vivieron aquí por 20 años, no se dan cuenta de eso porque ya saben, conocen quién sí, quién no. Saben todo. Pero el que va a comprar nuevo, que normalmente es una persona joven, que va a formar su familia, que va a hacer un préstamo en el banco, no lo va a hacer. Y si lo hace, es porque Yaisa tiene un precio muy barato. Y si ya se le pone un precio muy barato, no va a tener beneficio. O sea, que va a tener que vender por debajo de lo que gastó. ¿Me entendió? Entonces, eso es con el tema construir para vender. En construir para vender, yo necesito bajar el costo y subir el precio de venta. Porque el precio de venta es lo que le va a generar a ustedes el beneficio. Pero si en vez de subir el precio de venta, en vez de subir el precio de venta, se ven muy imposibilitados por las condiciones del entorno. Funciona mucho para ustedes vivir con familia, pero para vender le van a sacar muy poco. ¿Me entendieron? Eso es lo que veo. Entonces, ahí tienen que tomar ustedes la decisión. Al final, ustedes son los que deciden. Si toman la casa para venderla, con los apartamentos, o para vivir en ella. Cuando yo quiero acomodar la casa, lo primero que tengo que aprovechar es el nivel, es construirlo de abajo hacia arriba. Tengo que tratar de mantener un mismo nivel de piso, desde por aquí a la casa entera. ¿Sabes que tenemos pequeños desniveles? La baja. La da cuenta. Vamos a verlo aquí. Baja un poquito aquí, subo un poquito allí, subo un poquito allí. Entonces voy a tener un solo nivel para no tener topezones. ¿Ok? Y ustedes, lo otro. Con el tema de la organización de la casa, como Yaisa me dice que quiere privacidad, tengo que tratar de que todo el perímetro, toda parte alrededor de un sotí, no coloque ventana. ¿Ok? Tratar de que la ventilación sea muy alta. De manera que lo que ya dice, yo no me sienta porque tengo gente aquí, gente aquí, gente. Es lo que me explica Yaisa. Que sea bien privada, principalmente alrededor. Y en el frente, en el frente, trata también, en la manera de lo posible, de cubrir. Para yo sentirme. Y ahí vamos. Vamos a ver la habitación. Aquí veo que tienen una, dos y tres. Y este es el baño. Entonces, del baño, tengo que tratar de ver el sistema de agua que tienen acá abajo. Porque si tienen cisterna, tenían agua. Los que no tienen es bomba. Me imagino yo. Para que el sistema de ultería no tenga filtraciones. Por aquí, las medidas. Vamos con las medidas. Si yo miro, tengo 2 metros 56. ¿Qué quiere decir? Que aquí solamente va a dar espacio para una cama pequeña. No una grande. Si ponen una grande, posiblemente se quedan sin pasillo. Si ponen un quinside aquí, posiblemente nada más van a tener una sola amistad de noche. Y el espacio me da. Pero tienen que saberlo. Tengo un baño aquí. Y tengo otra aquí del mismo tamaño. Que me imagino que en vez de tener 2,56, vamos a ver, va a tener lo mismo. Ahí no creo que van a tener problemas. La losa. Esta estructura, ellos la están apoyando en un espacio que tienen por debajo. De 2,56. Mientras la separación de los muros es más derecha, la losa es más resistente. Si la separación de los muros fuera por encima de los 5 metros, tendrían que meter obviamente una viga para que el tema aguante. Entonces lo que estoy tratando de hacer es ver de qué manera podemos, la casa de arriba, se apoye muro sobre muro. No puedo colocar un muro aquí. Tengo que colocar arriba un muro aquí y un muro aquí para que el peso se descargue de manera literal. Lo que quiero decir con esto es que quizás arriba no caben dos apartamentos. Quizás cabe otra igual que esta. Porque como tenemos deficiencia estructural, no podemos hacer una distribución que no tenga los mismos puntos de apoyo porque entonces me va a salir más caro. Y no es lo que se quiere. Eso es. Entonces de serlo así es como proyectar esta misma encima. Una misma casa como esta encima. Literalmente. Es la forma más saludable y segura. No dos apartamentos. No dos, porque aparte es muy chiquito. Entonces de por sí ya las habitaciones son pequeñas y tenemos a las pequeñas. Si meto dos, no va a salir nada. Entonces los puntos de apoyo no me van a coincidir. Lo voy a tener que reforzar más, que es lo que yo no quiero. Es de qué manera. Y lo hago con menos dinero, con más chinginero, pero lo hago. Si yo pongo el papel así, rígido, supongamos que este papel es la losa, y yo le apoyo en el centro, el centro es el punto más débil para que se doble. Ese punto. Pero si yo en vez de apoyarme en el centro, me apoyo aquí, en lo que estaremos, es muy difícil de que la losa se doble. Sí, yo entiendo. Tiene que ser en los laterales. Exactamente. No en lo medio. Exactamente. Para que, por más mal que tengamos aquí abajo la junta. Sí, aguante. Claro. Esta parte eléctrica aquí, igual que la parte sanitaria, la tengo que certificar todita. De que no tengamos fuga. De que no tengamos cables que se crucen. Por un tema de seguridad. Entonces como la casa vieja la compramos así, y ellos tenían poco, tengo que, eso es muy barato. Y le sacaron, si le sacaron todo, ojalá, ya no tiene nada. No tiene nada, ya se lo robaron. Se lo robaron todos. Se lo robaron todos. La dejaron abierta y se lo robaron todos. Se lo robaron todos también. Y aquí también. Todos los robaron. Sí, aquí veo qué pasó aquí. El tema es que yo necesito estar junto, pero no he vuelto. O sea, si voy aquí arriba, pero yo voy a ir abajo. Entonces no puede ser por el mismo acceso. De cómo, si cambio la entrada, lo que es hoy la habitación va a ser de ellos aquí arriba, ¿qué? La sala. Y lo que es de nosotros la sala va a ser de ellos una habitación. Bueno, estamos apoyando muros sobre muros, pero, ¿qué? Inverso. Ahora, la fachada de la casa, lo que hagamos, tiene que ser la más bonita de todo lo que han hecho por aquí. Claro. Para que el valor de la propiedad suba. No quiere decir que sea más cara. No. Es la fórmula, la artesanía, que suba. Exactamente. Que si me vienen aquí a comparar, aquí, 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 yo digo, no, la de mi suerte es la casa. Esa es la que se vive. Y esa el precio le sube. Con lo mismo, ¿verdad? Muchas veces, sin darnos cuenta, lo que estamos tratando de hacer es poder convertir un camión de basura, como ese, que debo convertir en un yate. Y por más que yo cambie y modifique, va a salir más caro esa conversión por el miedo a perder el camión de basura. Entonces eso mismo pasa en las casas. Muchas veces vemos la estructura, vemos la casa, y le tenemos el corazoncito puesto a la estructura. Y eso, lo que hace al final, es que nos crea un sentimiento de pérdida, pensando que lo valioso es la casa. Y muchas veces, yo creo que más del 80%, lo valioso es el terreno. Hace 30, 20 años, lo valioso era la casa. Porque guarda en nosotros una historia. Nos recuerda a nuestros viejos, a nuestra niñez. Acumula un valor emocional muy alto. Y eso es algo muy bonito. Pero cuando quiero voltear a ver la casa, como negocio, el mercado, los que están allá afuera, las personas no entienden eso. No vivieron eso. Hay una compañía americana que hizo un estudio social en función a la gente que levantan pesas. Ok, saludos a Rafael Arias. Lo conversaba con él hace un tiempo. Y en eso, iban al gimnasio, cogían un vaso, le echaban azúcar, le echaban un colorante. Y le decían a los que estaban levantando las pesas, haciendo los jóvenes. Mira, esto es una proteína que tiene 10 veces más capacidad de esfuerzo. Y tú te la bebes. Y venía el jovencito, se la bebía. Y como veían que eran gente extranjera, gringa, se entendía que sí. Y por esa razón, él confiaba y se bebía. Al beberse eso, agua de azúcar, lo que pasaba era que cogían y le podían dar con más peso. Le podían dar con más fuerza. ¿Y qué pasó aquí? Desbloquearon el potencial que tenía dentro. Desbloquearon el potencial que tenía dentro. Desbloquearon el potencial que tenía dentro.